¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo lo veía venir! Pero que ha sido gafa Sí, ha sido gafa, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Ha visto como roleo, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Calvo! ¡Hostia! ¡Que me choco, hermano! Por el mismo de este pavo Vamos a guardarlo Ya dele el el Que no me vea ¿Estás buscándome o qué coño? ¿Estás buscándome, no? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Estás buscándome al cabrón, eh? O no, está dando una vuelta, ¿no? Puede ser Que nosotros la estamos reviviendo ¡Calvo! Discúlpeme, señor Un poco de respeto a los que no tenemos pelo, ¿no? ¿Cómo has dicho? Un poco de respeto a los que no tenemos pelo ¿Pero qué has entendido, caballero? Calvo, ¿no? ¿Qué dice? ¿No me ha llamado usted Calvo? ¿Qué dice, caballero? ¿Qué me ha llamado? ¿Pero tú de verdad has escuchado Calvo? ¿Calvo? Sí Ah, pues no, 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 no Ah, no He dicho Vaya... Vaya humo Vaya ano No, vaya humo Ah, vaya humo Ya, eh... La moto Venga, anda Vaya capo Vaya capo, eh En vez de Calvo, Capo, ¿no? No, no, esa puede colar ¡Calvo! Calvo Disculpe ¿Me estoy llamando Calvo? Capo, capo No, pero yo todavía no soy capo Coño, eres un capo, eres un jefe Ah, soy un jefe, sí, bueno Claro, tío Mi propio jefe Pues era...